Una lástima lo que pasó, que no le sirve a nadie, ¿no? Sí, lamentablemente lo que debería ser una fiesta para la provincia lo terminamos lamentando. ¿Por qué te imaginas que se da esta situación? ¿Es la sociedad en sí? ¿Solo alguno? ¿Cómo lo ves? Vivimos en una sociedad complicada, pero ya cuando le decís una vez, dos veces, tres veces, que paren, que tratar de tener la mejor predisposición, de tratar de seguir el partido, con los riesgos que estamos corriendo, tratar de que sea una fiesta y lamentablemente no lo entiende la gente. Así que me parece una decisión acertada la del árbitro de haberlo suspendido, porque esperemos que de alguna manera la gente lo entienda, que venga a disfrutar de los partidos de fútbol, nada más. ¿Qué te dicen los hombres de San Martín? ¿Qué te dijeron? Nada, los jugadores de San Martín estaban tratando de colaborar con la situación, pensaban de la misma manera. No pasa por los colores, muchachos, no pasa una decisión porque uno tiene la camiseta de un equipo, el color de un equipo. ¿Pero para saber cómo colegas? Pensamos todo de la misma manera. Estas cosas en el fútbol se tienen que terminar. Si no, estamos esperando que maten a uno, que le peguen, le abran la cabeza y le pongan 20 puntos a uno, como para decir, mirá lo que pasó dentro de las ganches. Como te dije antes, estamos todos en la misma situación, nos tocó vivirlo a nosotros, le toca a muchos equipos en muchas situaciones vivir la misma situación y lamentablemente los partidos se siguen jugando. ¿Cómo te vas hoy? ¿Molesto, triste, digo, por la situación? Sí, nosotros necesitábamos hacer fútbol también. Estamos en plena pretemporada, era un estímulo importante. Realmente, eso es lo que más lamento. Un partido, como te dije, antes que fuera de hacer una fiesta, para nosotros nos servían los futbolísticos, terminamos jugando 45 minutos y todo cortado. ¿Qué pasó? ¿Qué falló para vos? ¿La policía, el arbitraje, la gente? No sé, nosotros estamos para jugar fútbol, tampoco se le puede echar la culpa a la policía si ve que hay un montón de gente tirando cosas y les explica y les dice y tratan de que se puede jugar el partido y voy para el arco de nuevo y siguen tirando cosas. Entonces, lo que falló lamentablemente es la gente.